Marta Riesgo escribirá un libro sobre su vida Después de la canción No tengas miedo y de tantas polémicas como por ejemplo La llamada de Rocío Carrasco y Luis Priego, Marta que es muy activa en redes sociales sorprende a sus seguidores con su nuevo proyecto que es escribir un libro sobre su vida Marta ha subido una historia en Instagram mostrando la primera página de la vida del libro como título Sin Miedo Hoy empiezo a escribir mi historia y esta vez la cuento yo decía en su cuenta de Instagram En el libro sobre su vida, ¿aclarará las dudas que ha creado con tanta polémica en los últimos meses? ¿Creéis que contará ese as bajo la manga para defenderse de Rocío Carrasco? ¿Contará el tiempo que lleva realmente con Antonio David Flores? ¿Contará la verdad de lo que supuestamente pasó aquella noche loca en Cantura? Deja tu opinión en la caja de comentarios, pero antes es importante crear esas like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias y hasta el próximo vídeo.